¡Sabor al día! Así es, aquí estamos en Sabor al Día. Quiero también yo darte la bienvenida. ¡Helicida! ¡Helicida! ¡Helicida de empezar esta oportunidad de decirte buenos días a la guía, Mago! Sí, felicidad de estar aquí contigo. Imagínate cuando tenés nuestro gran maestro siempre frente a las cámaras. ¿Cómo te sientes en cocina? No, no, estoy contento porque además a mí me encanta esto de la cocina, como se notará en mi peso, me encanta eso de estar comiendo. A mí también, que no se me nota. Exacto, tienes esa ventaja. Pero, sobre todo con un ingrediente que está como tan de moda, pero es tan desconocido para su preparación como la quinoa. Te tengo una pregunta porque aquí conversando justo antes de arrancar, me dijiste que te comiste hace muy poco una quinoa. ¿Cómo te la comiste? Me la comí en salsa huaicaína porque era un restaurante peruano. Estaba deliciosa. ¿De verdad? Sí, sí, parecía como una especie de polenta lo que me estaba comiendo. Quedó muy bien. Me gusta lo que dices porque eso le abre la mente a la gente de lo que estamos trabajando el día de hoy. Y la quinoa no es un cereal, pero se comporta como tal. Son semillitas. Yo, en la oportunidad que estuve en Lima hace unos años atrás, recuerdo entrar en un mercado y tenían sacos de quinoa. En este caso, esta es como marroncita, pero vivían unas de color morado, unas como azuladas, otras verdes, púrpuras, rojas. Increíble. El arco iris que naturalmente se ve en este ingrediente, como lo dijimos en la sección anterior, es un súper alimento y prepararlo es extraordinariamente fácil. Y me encanta que digas eso. Esa fue, bueno, la primera pregunta que le dije al nuestro mago Merlin. Merlin, ¿qué realmente es la quinoa? ¿Es una semilla? ¿Es un frutico pequeñito? Yo, sinceramente, debo decir que al inicio no le tenía mucha fe. No, no te gusta. Lo probé una vez, comenté ocho kilos y me dijeron, tienes que eliminar el arroz y comenzar a comer esto por los nutrientes que da. Porque también funciona como proteína, tengo entendido. Es proteína, es una proteína vegetal increíble para las personas que necesitan una ingesta y no les gusta comer proteína animal. Este producto es fantástico. Mira tú, vamos a cocinar, porque como les dije, esto es extraordinariamente fácil. Esto está absolutamente crudo. Esto está crudo. Lo que hicimos fue lavarla vigorosamente en agua. Ella tiene una sustancia que se llama saponina. Y es incluso con que se hace parte, es uno de los elementos que se usaría para hacer un jabón, ¿no? En ese caso, ella es una sustancia para proteger a la planta de predadores, insectos y demás. Uno la lava rápidamente, eso se diluye y ya lo que, para cocinarla, es más o menos igual que haríamos un arroz. Tengo por aquí agua. La medida tradicional es dos de agua por una de quinoa. Ah, como el arroz, como el arroz. Tal cual. Hay que decir que puedes hacerlo con tres, pero hay una técnica que aprendí de Claudio Nassau haciendo arroz. Ah, mira. Que es que tú puedes poner la cantidad de agua suficiente que tú quieras, porque es como si fuese a hacer una pasta. Ah, pero... Tú pones suficiente agua en el bol, lanzas tu cantidad siempre, tiene que ser más de la cantidad recomendada de dos tazas o dos a uno, porque tú lo que tú quieres es que ella se cocine y luego lo que haces es colarla. Sí, la vas a colar. Y se acabó. Ella es una pelotica. Cuando queda lista y perfecta, ella se abre como se partice en dos. Y ese es el momento en que está lista. ¿Cuánto tiempo tiene que cenar? Ajá, eso no te iba a preguntar. Estaremos hablando unos 10 minutos, unos 12, 15 minutos. Y aquí está la clave. ¿Cómo un arroz? Rinde, que es importante para toda la gente que lo ve. Rinde, porque el arroz se multiplica prácticamente. Esto duplica también su tamaño. Entonces, quiero que presten atención a esto, porque aquí es donde uno empieza a trabajar con creatividad. Usted cocina su quinoa y guarda en la nevera. Vas a hacer unas arepas en la mañana y en la mezcla de la arepa le lanzas un poco de quinoa. ¿Y qué beneficios tendría eso para la arepita? Estás aumentando el contenido nutricional. La quinoa tiene aminoácidos, todos los aminoácidos necesarios están ahí. Vas a enriquecerla con proteína, vas a enriquecerla con fibra. ¿Y no cambia la textura de la arepa tradicional o eso que estamos acostumbrados? Vas a sentir como unas semillitas. Hay arepas hoy en día se hacen arepas con chía. Hay quienes les gusta enriquecer el producto porque elevar la calidad nutricional es algo fundamental. Otra cosa, ajá, continúa, continúa. Una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, de trabajar con la quinoa o cualquier elemento que es rico en proteína, es que estamos dándole alimentos al cerebro. Nuestro cerebro necesita proteína para poder crear todo lo que él necesita crear. Y a veces nuestra comida es rica solamente en carbohidratos y estamos dándole energía al cuerpo que no necesariamente va a ayudarnos a ser mejores en toma de decisiones, a ser mejores en poder conectar pensamientos e incluso hasta resolver problemas. Y como dicen los del río, dale alegría a tu cuerpo. Así es, Macalera, yo debo confesarte algo, Daniel, que nuestro mago Merlín siempre a mí me encanta porque cada una de sus recetas viene preparada y no solamente con esos ingredientes para aprender a cocinar, sino también para lo que es nutritivo y necesario para nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿con qué otros ingredientes o proteínas podemos combinar la quinoa? ¿Con qué realmente tú dices, mira, esto con esto no falla? Mira, mientras esto se está cocinando aquí, quiero que utilicemos la quinoa de la manera en que lo utilizamos, por ejemplo, un arroz. Lo puedes enriquecer con vegetales y queda arriba. Yo voy a hacer, por ejemplo, hoy en la siguiente sección, vamos a hacer un chaufa. Un chaufa de quinoa que es un arroz chino, al estilo, con sabores que recuerdan a chino, mejor dicho, y eso va a quedar fantástico. Pero tú puedes tomar la quinoa y hacerlo en ensalada como un tabule. En vez de ponerle el trigo, le pones tu quinoa y lo enriqueces con tomate, con perejil, un chorrito de limón, la vinagrete, y tienes una receta maravillosa. Nosotros estamos preparados para, bueno, para probar ese platillo. Mira, después que dijiste arepa, yo no sé, pero yo no he pensado en otra cosa. Ustedes están hablando de la quinoa y yo tengo la arepa que me da vuelta así, brinca de una a la otra. No, lo digas muy duro. Además, como tú lo haces la arepa con quinoa, a mí me gusta agregarle un ingrediente muy fino, muy francés, que se llama le chicharroné. ¡Ay! ¡Ah, le chicharroné! Sí, arepa con le chicharroné, es una cosa increíble. Estás elevando proteína al cuadrado. Exacto. La vegetal natural. Es válido, es válido. Mira, mira qué interesante. Hay quienes no, de repente a veces uno dice, ¿qué puedo hacer diferente? Tú vas a agarrar la quinoa y vas a, en el air fryer, por ejemplo, tú puedes utilizarla en el horno. Vas a tomar la misma cantidad de agua, la pones en un bol, pones tu cantidad de quinoa, le vas a poner otros elementos, puedes poner fruta, melocotón, por ejemplo, y lo metes en el horno con almendrita y eso se va a ir cocinando. Y te va a dar una suerte de coble, que es riquísimo porque te lo comes y te lo disfrutas. Ay, no, mira, tú dices todo eso y me das ganas de apapacharte y llevarte también para nuestro hogar.